También acordate que podés entrar y votar a tus artistas para que vayan avanzando en este ranking. Hoy en particular, ranking melódico. Pero pasamos a la consigna, pasamos a las redes, arroba quiero musica TV. ¿Qué tenemos para hoy? Porque la vi muy divertidas a la gente de redes, viste, con cositas, Sofía, ahí que estaba riéndose un poquito. Dije, ¿qué es eso? A ver, hoy en los 15 mejores hablamos sobre esos filtros que te cambian la cara. Son lindos los usan. Y aunque no sean tan reales, nos encantan. ¿Qué opinás sobre esto? A vos te miró la cara. ¿Tienes un filtro favorito? Fotocopan, mandame sus fotos con tu filtro favorito. Mirá, vemos el video. Mirá, y ahí que tenemos algunos... No, mirá, este es el que está ahora re de moda. El culto que te hace llorar, te pone la cara triste, es verdad. El filtro de TikTok, que cuanto más te reís, más triste te pone la cara. Mirá, y ahora tenemos a Messi. A ver, esto es sin filtro y con filtro. Acá como que te levanta el pómulo, te mete que operar un poquito ese filtro. Bien. Te mete ahí, te estiliza toda la cara. Me encanta porque... Te saca los poros, digamos. ¿Sos de usar estos filtros, Mille? Re. ¿Sí? ¿Cuál es como tu preferido? ¿Cuál es el que tenés ahí? Ay, que uso mucho. Yo uso mucho uno de Tini. Ah, ok. Yo tengo un piercing acá, que lo uso mucho. Y la gente me dice, hacete el piercing, hacete el pecado. Yo tengo amigos que les gusta mucho el de pecas. Amigos, amigas que les gusta mucho el de pecas, como nunca tuvieron, entonces como experimentaron un poco. Ahora se están usando mucho los opacos. Los que son como que tenés que subir mucho el brillo de celular para poder ver lo que publicaron. Muchos están usando eso también. Yo soy más del team del filtro de la imagen, no de la cara. Es como que me gusta poner un efecto de cámara vieja, de retrato o algo de eso, pero puede que me prenda alguno de esto. Vamos a ver después en nuestras redes, arrobaquieromusicatv para decirnos, jugamos con algunos. Están muy cuestionados los filtros. Hay filtros que son apoyados, filtros que no. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, queremos saber tu opinión. Vamos a continuar ahora con el puesto número 15, porque tenemos un ingreso.